Hola amigas de fucsia.com, soy Alejandro Restrepo y les tengo unos tipsitos maravillosos con bicarbonato de sodio. Cuero cabelludo graso y puntas secas. Antes de lavarte el pelo, en un plato, dos cucharadas de bicarbonato, en la yema de los dedos, hacer mucho énfasis en el cuero cabelludo, aplicarlo haciendo un scrub directamente en el cuero cabelludo, cepillar muy bien antes de lavarlo, esto te va a ayudar a regular el pH y va a hacer que tu cuero cabelludo esté mucho más alcalino. Para la piel grasa, clara de huevo y una cucharada de bicarbonato, calentar al baño de María, ponerte la mascarilla durante 7 minutos va a hacer que tu piel esté tersa y saludable. Para los labios deshidratados y con residuos de piel muerta, con el anular y una cucharadita de bicarbonato, antes de lavarte los dientes o de ponerte el labial, simplemente hacerte un scrub por 7 minutos, por 7 segundos, perdón, 7 segundos, limpiar abundante agua y esto va a hacer que toda la piel muerta desaparezca. ¿Quieres complacer a tu pareja? Un aniversario, algo muy especial. No utilices jabones ni detergentes, hazte un baño y una esfoliación con bicarbonato por todo el cuerpo. El pH va a estar muy suave y tu pareja va a sentir la piel que nunca has tenido. El té verde y el bicarbonato pueden ser tus mejores aliados para cuando estés fatigada y cansada. Las bolsitas que siempre se hacen por el cansancio debajo de los ojos, te recomiendo dos bolsitas de té verde, una cucharadita de bicarbonato, hacer una infusión y ponértelas durante 5 minutos. Esto va a hacer que todos los líquidos se drenen y estés totalmente fresca y relajada. Estos son los 5 tips que te recomiendo con el bicarbonato y nos vemos en una próxima. Besos. Chao.